¡Vamos por delante! ¡Duelo por equipos! ¡A trabajar, Peloton Ghost! ¡Duelo por equipos! ¡Vamos por delante! ¡Perdimos el liderato! ¡Duelo por equipos! ¡SATCOM listo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Caja de munición lista! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡SATCOM listo! Detectado, SATCOM enemigo. Enlace de SATCOM activado. Canja de munición lista. ¡Vamos por delante! Enlace de SATCOM activado. ¡Vamos ganando! ¡Miembro de pelotón preparado! ¡Miembro de pelotón caído en combate! ¡SATCOM listo! ¡Miembro de pelotón caído en combate! ¡Pirrata! ¡Miembro de pelotón caído en combate! ¡Miembro de pelotón caído en combate! Buen trabajo, Ghosts. Muy bien. Gracias por ver el video.